Érase una vez rap, es una convocatoria de fomento a la lectura y escritura entre jóvenes guanajuatenses que imaginamos en conjunto con la Feria Nacional del Libro en el 2017. El Lucha Libro es un espectáculo, también es un campeonato de improvisación literaria donde buscamos promover la escritura y promover que esas personas que quieran dar a conocer o publicar un libro lo puedan hacer a través de este campeonato. A lo largo de sus tres ediciones ha girado en torno a la literatura fantástica, la literatura latinoamericana y la literatura hecha por ellas. Esta edición, en el 2020, el tema que nos convoca es Distopía, ¿Cuándo es futuro? Más de 100 jóvenes y adolescentes de distintos municipios del estado de Guanajuato han realizado adaptaciones y apropiaciones literarias para llevarlas al micrófono de la FENAL a través del rap. Esta cuarta edición, nuestro evento final será virtual y se transmitirá desde la icónica Plaza de Gallos el sábado 3 de octubre. Además de los premios económicos y horas de grabación con Bunker Records, las espectadoras y espectadores podrán votar a través de redes sociales por la ganadora o ganador del premio del público. Aún puedes ser parte de la Suna Vez Rap. Nuestra convocatoria está abierta hasta el próximo viernes 4 de septiembre, así que a leer, a escribir y a rapear. Hola, ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gabriela Franco, soy directora ejecutivo de Lucha Libro México. Se hace una selección, una preselección y las personas, los luchadores y escritores que queden seleccionados se caracterizan, se ponen su máscara de luchadores y van a luchar a un cuadrilátero donde hay una laptop y hay una pantalla detrás donde se va mostrando lo que ellos hacen, se les dan tres palabras en el momento, se les da cinco minutos y ellos hacen esa creación. De alguna manera también es un espectáculo porque los que están viendo esa participación de él van participando en esa creación, van viendo lo que él está escribiendo y por supuesto hay un jurado que elige los ganadores y se van eliminando hasta que queda un solo ganador. Este ganador se le apoya en lo que es la revisión de su libro, se le da seis meses para que lo haga y luego se hace la producción literaria junto con él y se le ayuda a autopublicar. En este caso el ganador del año pasado, porque este es el segundo año que lo vamos a realizar, ya presentó su libro, inclusive aquí en la misma plataforma de la FENAL. Entonces la idea es seguir promoviendo la escritura, saber que lo podemos hacer, si alguien lo pudo hacer, cualquiera lo podemos hacer, eso sí, preparándonos, luchando por eso, haciendo un buen trabajo, corrigiendo y bueno, buscando las formas adecuadas. Y esto es una plataforma que ayuda a democratizar un poco ese gusto por escribir y por publicar y dar a conocer. Entonces, bueno, muchísimas gracias y esperamos que estén con nosotros los días de la participación, que es primero y dos de octubre, en Busquen la Programación de la FENAL. Muchísimas gracias. 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 Gracias.